Autoridades del Área de Conservación, la Amistad Pacífico y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación comunicaron que las personas interesadas en visitar el Parque Nacional Chiripó en los meses de noviembre, diciembre de 2022 y enero de 2023 podrán adquirir su derecho de admisión a partir del 6 de septiembre de este año. La venta de reservaciones se estará realizando únicamente mediante el Sistema de Cobro y Reservaciones en línea SICORE del SINAC. La compra máxima por reservación es de cuatro admisiones y es indispensable que a la hora de la compra indique el nombre completo y número de cédula de cada una de las personas que estarán visitando el área protegida. Las admisiones que se estarán poniendo a la venta para pernotar en el albergue Base Crescone se distribuirán en los siguientes sectores, San Jerónimo, Herradura y el sendero principal por San Gerardo de Rivas. La apertura del Parque Nacional se estará realizando con la implementación de los servicios no esenciales mediante el contratista consocio rural comunitario del Chiripó, por lo que es indispensable que para los servicios de hospedaje, alimentación, transporte, equipaje, tienda de la naturaleza y alquiler de equipos se gestione al correo info arroba chiripó punto ORG o al teléfono 2742 52 00. Por otra parte, el Parque Nacional Chiripó ofrece a los visitantes la opción de realizar una caminata recreativa y de disfrute del paisaje en la modalidad de visita diaria en los senderos de San Gerardo de Rivas, sendero principal y San Jerónimo de San Pedro. Con un aforo de 20 espacios para San Gerardo, la venta se realiza por medio del SICORE y dos espacios para San Jerónimo, Sabana de los Leones, las cuales se adquieren mediante la llamada telefónica al 905-244-7747. Le recordamos también que las visitas por los sectores de San Jerónimo y Herradura se implementan mediante los permisos de uso vigentes otorgados a la Asociación de Turismo ENA y a la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura de Rivas, respectivamente, y teniendo como condición obligatoria para todos los visitantes el requisito del guía obligatorio mediante guías autorizadas por esas agrupaciones y en los días por semana específicos de ingresos, por lo que se debe existir una coordinación de visita con los permisionarios que prestan esos servicios a los siguientes contactos. La Asociación de Turismo ENA por medio de info arroba sanjerónimochiripo.com y el teléfono 83-74-3443. La Asociación de Desarrollo Integral de Herradura en cturismoherradura.gmail.com. La modalidad de compra de admisiones por tour operador no aplica para el Parque Nacional Chiripo. Ante cualquier inconveniente, con el uso del sistema lo puede reportar al correo electrónico reservaciones.chiripo.g.go.cr. Para lo anterior, es de suma importancia describir bien el inconveniente y adjuntar una imagen de la pantalla con lo acontecido.